La embajadora absoluta es... ¡Perú! Miss Top Model Internacional 2023 es... ¡Perú! ¡Selicitaciones Perú! La emoción, las lágrimas, son esa alegría de tanto trabajo, tanto esfuerzo que hay, tanta dedicación, y el día de hoy Perú cumple su sueño de coronarse como nuestra nueva embajadora internacional. Miss Top Model Internacional 2023 es... ¡Perú! ¡Fuerte! ¡Perú! Gracias por ver el video.